Anexo 10, ESPRO. Nos encontramos en el Anexo 10, donde completaremos la declaración jurada de existencia de otro financiamiento para el proyecto. En el primer campo debemos consignar a qué línea y año de la convocatoria corresponde la IP que estamos presentando. En cuanto a la jurisdicción, recordamos que se refiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la provincia que avale el proyecto. En lugar, día de mes y año, hay que tener en cuenta que cada vez que se realice una presentación, se deben actualizar los datos en cada envío hasta su aprobación. El título del proyecto debe ser el mismo en todos los anexos. A continuación, completar los campos con los datos solicitados. En los puntos siguientes, indicar con una cruz la opción correspondiente y detallar la información solicitada en cada caso. Quien firma este anexo es la entidad beneficiaria.